Hola chuchicas, bienvenidos a este nuevo video de Mario Wander En esta ocasión nos encontramos en el mundo especial Para completar el especial Noob Noob del cielo rítmico Chicos, y vamos a ver que onda Ya es la dificultad Máxima Vamos a ver si lo podemos pasar a la primera Nos agarramos aquí la flor mágica De drogas Y es por ritmo Ok Esta dificil acostumbrarse al ritmo Ok Eso es raro Eso es raro, no A ver Oh Oh ¿Ese timing? No puedo creerlo, eh No puedo creerlo Eso que me salió no lo voy a salir, eh Si no la paso en esta No la paso en ninguna Esta cosa no me voy a salir, chicos Listo, chicos No puedo creerlo, ya no me llevan a la lista, la verdad No Ahí está la guía, chicos Tienen que rebotar en el cuadrito Pum, pum Al inicio, chicos Y lo completamos al 100% Qué difícil está ese nivel Qué difícil está ese nivel No puedo creerlo Estoy En shock Y a la primera, chicos Y a la primera Vamos a checar la La de esta de aquí Y Ahí está el 100%, chicos Y bueno Espero que les haya gustado Y así recuerden Dejen su próximo like Suscríbanse para más Y na Los quiero Chao Chau 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 Gracias por ver el video.